Javier Sabiola convirtiendo en la selección, acá empujándola abajo del arco. Ahora el gol en el puesto número 9, el centro que llegaba y otra vez la tenía que empujar solamente. En el puesto número 8, otra vez en el área, pero esta vez se tira para atrás y termina ahí, empujando cuando llegaba en el rebote. En el puesto número 7, la empuja abajo del arco. En el puesto número 6, frente a Ecuador, llegaba al centro el cabezazo y ahí definía. En el puesto número 5, otra vez ganando de cabeza. En el puesto número 4, frente a Costa de Marfil, termina definiendo. En el puesto número 3, frente a Ecuador, adentro del área, lindo bombazo para convertir el gol. En el puesto número 2, frente a Venezuela, de afuera del área, golazo. Y en el puesto número 1, frente a Japón, también la pone junto a un palo. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. La querencia, buena carne, buen vino.